Es importante, luego de tres años de interinato, hay que recuperar la institución, hay que recuperar la institucionalidad en sí mismo, y ese es el ánimo que nosotros tenemos ahora. Hemos estado en una agenda muy recargada el día de hoy, y estamos haciendo ya un proceso de transición, estamos decepcionando la información que tenemos en la Defensoría, y bueno, esperamos que en lo pronto podamos tener ya un estado de situación que nos permita hacer una evaluación e implementar las medidas que correspondan para ir recuperando la institución en la lógica que ha tenido en su construcción inicial en la Constitución, pues no haya por el año 97. Está con nosotros el defensor del pueblo, el flamante defensor del pueblo, don Pedro Callizaya Aro. ¿Por qué cree que se ha perdido la institucionalidad? ¿O cuándo usted cree que se ha perdido la institucionalidad? Lo que pasa es que cuando tenemos un interinato largo, pues eso implica el peligro de que esta institución deje de tener la función, la finalidad para la cual ha sido creada. Ese es el momento, digamos, de inflexión que ha provocado esta situación. Entonces esto provoca también la pérdida de la credibilidad de la población. En realidad la defensoría del pueblo es una instancia, es un pilar fundamental de la construcción de un Estado democrático. Porque como tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, entonces es importante mantener justamente una institución que tenga un titular más allá, digamos, de los cuestionamientos que puedan existir. Porque yo estoy firmemente seguro de que la legitimidad de una institución se la va construyendo a diario con la propia gestión. Muy bien. La legitimidad y la credibilidad. ¿Cómo está la credibilidad de la defensoría en este momento? Bueno, la designación del nuevo defensor ha generado una gran expectativa en la población. La credibilidad con la que contamos en estos momentos no es de las mejores en la institución. Entonces toca a nosotros como un reto construir, construir esa credibilidad. Lo decíamos nosotros en el plan de trabajo que tenemos, hay que recuperar la credibilidad de la población en la institución. ¿Dónde se ha fracturado la credibilidad de la defensoría? Estamos hablando de estos prácticamente casi tres años. ¿O tal vez antes? Sí, en realidad ha habido diferentes momentos en los que ha ido debilitándose la credibilidad. Es bueno siempre ser autocrítico, pero también creo que es importante ir construyendo a futuro. Eso es importante en la medida de que la mirada de llevar adelante la institución, pues lo veo yo con el ánimo de ir construyendo, edificando una credibilidad. O sea, no queremos nosotros vivir del pasado tampoco, pero es importante evaluar la gestión que se ha realizado para ir relanzando lo institucional. Usted ha dicho hoy algo interesante. Tengan confianza en la gestión, es decir, la gestión que usted va a dirigir a partir de hoy. Sí, efectivamente. Es importante, Miriam, que la población tenga un claro mensaje. La defensoría del pueblo está abriendo sus puertas a todas las bolivianas y los bolivianos. Tenemos un entendimiento básico, tenemos una escuela nosotros de la defensa de los derechos humanos, que es la escuela de Doña Ana María. Claro, Doña María Campero. En lo personal hemos estado casi 11 años en la institución. Desde sus primeros años en la construcción hemos estado con el defensor Waldo Albarracín, con Zolando Villena. Usted ha trabajado en las gestiones de ambos. Claro, de los tres. Claro. Entonces, ha habido una gran escuela, ¿no?, en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos ahora volver a recuperar e implementarlo en esta nueva etapa de la institución. Bueno, Doña Ana María ha sido el puntal. Efectivamente. Bueno, evidentemente es en quien todos tienen que fijar su atención siempre, ¿no?, porque ha sido la que ha comenzado con esto del defensor del pueblo. Hoy la Iglesia Católica le está pidiendo que sea imparcial. Sí, lo que pasa es que la actuación de los derechos humanos tiene un compromiso, ¿no?, y el compromiso es justamente con los derechos humanos. Ese es el puntal fundamental. Individuales y colectivos. Claro, individuales y colectivos, ¿no? Sí. Ese es el compromiso que nosotros tenemos y, pues, eso no diferencia al ser humano. Los seres humanos somos todos por igual y tenemos igual los mismos derechos, ¿no? Entonces, hay que ir a la participación de la institución en la conflictividad que se pueda presentar individual, colectiva, en esa lógica, ¿no? Me imagino que ya tiene sobre su escritorio muchos casos que usted tiene que revisar, ver. No vamos a hablar ahora de este tema, pero sí me gustaría que hablemos de lo siguiente. ¿Cómo se ha sentido durante este tiempo en el que han estado calificándola usted y a otras otras personas que estaban de candidatos a la Defensoría del Pueblo? Sí. Bueno, ha sido un proceso muy duro, ¿no? A veces pensamos que hemos sido muy románticos al presentarnos a la convocatoria y, pues, querer aportar a la defensa de los derechos humanos. Y hemos recibido, yo creo que un injusto etiquetamiento, ¿no? Un injusto etiquetamiento. Sí, porque se ha considerado que uno tiene una afiliación partidaria por el solo hecho de haber prestado servicios en la administración pública, ¿no? Ni siquiera en el órgano ejecutivo, ¿no? Sino en el órgano judicial en particular, ¿no? Pero se ha olvidado que hemos trabajado durante más de una década en la Defensoría del Pueblo. Hemos trabajado en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Pues, hemos tenido una experiencia que se ha ido construyendo en el ámbito de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es importante, elevarlo también, darle la confianza a la población de que vamos a actuar en el marco de la misión que la Constitución ha dado a la institución, a la Defensoría del Pueblo. ¿Qué le ha dicho la familia? Porque evidentemente cuando uno se presenta a este tipo de cargos que son tan importantes y tan pesados y complicados, porque usted va a tener muchos temas por los cuales va a tener que revisar y trabajar muchas horas, ¿qué le ha dicho a la familia? Bueno, la familia es la más preocupada. Sí, la más preocupada porque, bueno, entiende todo el núcleo familiar, la responsabilidad que implica esta situación, este liderazgo ya en la institución. Durante estos cinco meses yo he tenido la oportunidad, bueno, he estado esperando por si acaso la designación, el resultado de una designación y pues no hemos podido tener una actividad laboral así, también continua, con la expectativa de resultado que pueda darse. Pues hemos tenido la oportunidad de compartir más de fondo ya también con la familia y eso ha sido un como volver a las raíces, ¿no? Y eso es muy importante y queda ahorita la familia también un poco preocupada, ¿no? Porque sabemos de la responsabilidad y de las connotaciones que tiene este cargo. Claro. Lo entendemos. Y a propósito de connotaciones, la forma en la que ha sido elegido su nombre el pasado viernes, ¿cómo se ha sentido usted? Bueno, como te decía Miriam, hemos ingresado nosotros a una convocatoria, nos hemos presentado y hemos esperado pacientemente, ¿no? Es un mecanismo que ya tiene la Asamblea Legislativa pues internamente y hay un resultado que nosotros asumimos y es el tema de la designación. Y lo vamos a asumir, reitero, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso y justamente para decirle a todo el pueblo boliviano que esperen a un defensor del pueblo que va a defender efectivamente los derechos humanos, ¿no? Muy bien. ¿Eso le dice también a la clase política opositora de este gobierno? No, pues en realidad el mensaje va para el pueblo boliviano que es el primer referente que yo tengo en este momento. Lo decíamos ahí en el discurso de posesión. Mi primer saludo siempre va a ser al pueblo boliviano. Claro, porque hoy ya le han dicho de qué tiene que hacerse cargo usted, qué temas ya tiene que ir revisando. ¿Quiere decirles algo más? Sí, hay muchos temas pendientes. Estamos en un periodo de transición. Vamos a hacer una propuesta y una agenda de derechos humanos que va a ser construida también con los actores sociales. Eso es importante. También quiero decirle al pueblo boliviano que la institución tiene limitaciones. Tiene limitaciones económicas, tiene limitaciones en infraestructura, en personal. Ya lo hemos detectado en esta primera jornada. No está en las mejores condiciones administrativas y para generar un espacio real de defensa de los derechos humanos también tenemos que generarnos las condiciones necesarias. Eso también hay que hablarlo con mucho cuidado. Decíamos en el discurso que para nosotros es importante recuperar la sinergia, la relación entre la sociedad civil, los actores de la sociedad civil, las instituciones de defensa de los derechos humanos, las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos y tenemos que lograr armonizar de tal manera que podamos recuperar la esencia inicial de la defensoría. Cuando habla de que le falta personal, ¿con cuántas personas en este momento está la defensoría del pueblo? Exactamente tenemos 220 o 23, no recuerdo bien el número. La cantidad. Sí, la cantidad. Pero por la cantidad de oficinas que tenemos, pues resulta poco. Esto a nivel nacional está hablando, ¿no? A nivel nacional, a nivel nacional. No le voy a hablar de la parte económica porque eso solamente usted lo va a saber en algún momento, me imagino que nos lo va a decir. Desde ya, Miriam, yo te digo, más del 70% del presupuesto que se tiene está destinado a salarios. No es que tengamos salarios sobredimensionados, sino que el presupuesto es inferior y dedicamos un 30% a gastos administrativos, etc. Y un porcentaje inferior a temas como publicidad, pues publicación de material y una serie de actividades que de hecho deberían ser lo más importante, ¿no? De la actividad. La difusión de derechos para lograr el empoderamiento de estos derechos y el ejercicio de esos derechos por parte de la población es realmente importante. Ahora, señor defensor, no puedo dejar de hablar de la defensoría sin tener que utilizar la palabra politización, porque se ha dicho mucho de que la defensoría se ha politizado durante estos años. ¿Es inevitable o sí se puede, digamos, dejar a un lado aquello? Yo creo que, bueno, le he escuchado a la exdefensora, he visto una nota de prensa. ¿La señora Díaz Cruz? Sí, sí. Mencionaba que la institución estaba politizada. Yo no tengo un referente ahorita en estos momentos de esa situación. Lo que a mí me interesa es contar con las mejores personas, ¿no?, que tengan idoneidad, que tengan un compromiso por los derechos humanos. Nosotros, más allá, digamos, de la connotación política o no partidaria, me refiero, queremos nosotros afinar el instrumento institucional para que esté al servicio de la defensa de los derechos humanos. Bueno, ¿habló con el presidente? ¿Le dijo algo el presidente? ¿Todavía no tuvo la oportunidad? No, no tuvimos la oportunidad de hablar con el señor presidente. ¿Nada? ¿Solamente con el vicepresidente? Sí, con el vicepresidente hemos, bueno, ustedes han visto públicamente la interacción al momento de la posición. Muy bien. ¿Qué está esperando? Con eso voy a cerrar. ¿Qué quisiera? ¿Qué necesita para que usted pueda ejercer bien su cargo, en forma excelente? Bueno, primero, yo necesito, pues, tener un espacio necesario para reconstruir la institución, ¿no? Yo sé que ahorita hay temas urgentes que ameritan la intervención institucional, lo vamos a hacer con lo que contamos, con lo que tenemos en el estado de situación que estamos encontrando la institución. Y tiene que haber un espacio para hacer una planificación con todos los actores vinculados al tema de derechos humanos, como lo hemos mencionado. Y con eso vamos a relanzar la institución. Ojalá podamos seducir también a la cooperación, a la gente que le apueste a la gestión. Y con esto podamos tener el desahogo, digamos, económico que nos permita cumplir con lo que estamos comprometiendo también, ¿no?, que es la defensa de los derechos.